No hubiese sido posible los resultados que tenemos sin el involucramiento, por ejemplo, de la Comisión Técnico-Mista de Salto Grande, que ha sido muy importante. Y en el caso concreto que me toca representar, el esfuerzo que la Oficina de Apleñamiento y Presupuesto hace, que normalmente financia un 40% de las obras de electrificación, el promedio en el caso de Salto es del 60%. En algún caso llegamos al 74% de subsidio para hacer posible esto, que es un derecho para todos los uruguayos. ¿Reducido en dólares cuánto es esta puntualmente? El total anda en los 3 millones de dólares aproximadamente. Porque lo que pasa es que estamos hablando de cifras de inversiones que ya vienen procesándose a lo largo de los años. Entonces, como son en pesos y los vecinos pagan en pesos, en cuotas fijas con su factura de UTE a partir del momento en que se conectan, hablar de dólares en este caso no es significativo. Lo que es significativo es que estamos hablando de casi 400 kilómetros de línea, de aproximadamente 600 beneficiarios del medio rural. Es el frío en verano para mantener la carne en condiciones. Es el gas. En aquellos pagos una garrafa de gas sale 100 pesos más que acá en Salto. y andar hay que tener 10 garrafas para poder, en una casa más o menos, para poder no quedarse sin gas y que no se te apague la heladera, la cocina, el termofón. Y bueno, y después un grupo electrógeno de noche, pero ese da buena corriente y genera 220 mientras esté prendido. El momento que tú lo apagás se termina de nuevo y eso no puede, no sirve para la heladera. Sirve para tener la luz, para poder tener un televisor informante, pero tener luz es una cosa que, claro, la mayoría de la gente que vive en lugares donde hay luz, llegó a la casa y hizo así, plic, prendió y se iluminó y la heladera está enchupada. Grandes líos se arman cuando viene una tormenta y les corta. Y eso es lo que tenemos nosotros siempre. Gracias. Gracias por ver el video.